Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo arreglar el problema del FC-24 que se queda atascado en la pantalla, de carga. Bueno, sin más dilación, empecemos. En primer lugar, lo que debe hacer aquí es asegurarse de que su DirectX y Visual. Los paquetes de C++ tienen una versión más reciente. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es abrir tu navegador y buscar DirectX en la página de Microsoft para descargar e instalar la última versión. Lo mismo pasa con Visual++. Solo escribe Visual++ y descarga estos dos archivos aquí e instálalos en tu computadora. Y una vez que hayas hecho eso, tendrás que verificar si el problema sigue o no. Y si el problema sigue, otra cosa que puedes intentar es actualizar los drivers de tu tarjeta gráfica GPU. Por supuesto, dependiendo de la GPU que estés utilizando, NVIDIA o AMD, hay dos aplicaciones diferentes para cada una. Bueno, estoy usando NVIDIA, así que hay una aplicación llamada GeForce Experience. Debe ir a Controladores, Actualizar los controladores y, si hay una actualización para usted o su GPU, debes descargarla e instalarla. Reiniciar tu computadora y luego debes ver si estás obteniendo una pantalla infinita o no. Y también puedes actualizar tus controladores en el administrador de dispositivos, en los controladores de la GPU. Luego, debes ir a Adaptadores de pantalla, hacer clic derecho en tu GPU, actualizar el controlador y buscar automáticamente los controladores. ¿No es así? Y si el problema persiste, otra cosa que puedes hacer es asegurarte de que la superposición del juego en EA esté desactivada. Para hacerlo, ve a Configuración, luego a Aplicaciones. Desplázate hacia abajo hasta que veas la opción de Superposición del juego y asegúrate de que esté desactivada. Y si estás usando Steam, lo encontrarás aquí. Selecciona FC24 y asegúrate de que la superposición en el juego esté desactivada. Y luego, la otra cosa que puedes hacer aquí, debes ir a Configuración, luego debes ir a Juegos, asegurarte de que la barra de juegos de Xbox también esté deshabilitada y que las capturas también estén deshabilitadas. Y otra cosa que puedes hacer aquí es ir a la carpeta de Documentos y simplemente eliminar o cambiar el nombre de esta carpeta. Así que te sugiero que lo renombres, pero ten en cuenta que si tienes partidas guardadas, podrían eliminarse. Entonces solo renombra la carpeta aquí y luego abre el juego. Una vez cambiado el nombre de la carpeta y solucionado el problema, solo necesitas eliminarla. Pero si el problema persiste, simplemente borra la carpeta que se crea al iniciar el juego aquí y elimina las letras aquí. Y si el problema aún persiste, otra cosa que puedes hacer es ir a EA, luego al juego y verificar la integridad de los archivos del juego. Tiene algunos archivos corruptos que deben repararse, presione Reparar. Si estás usando Steam, estará aquí, Propiedades, Archivos instalados y verificará la integridad de los archivos del juego. Y si el problema persiste, entonces tendrás que reinstalar Ezantichit. Y para hacerlo, solo necesitas ir a la unidad donde está instalado tu juego. Para mí, está en el disco C, Archivos de programa, Juegos de EA, luego FC24. Luego deberías ver el instalador Ezantichit y luego ejecutarlo como administrador. Y luego deberías ver esta ventana aquí, selecciona FC, presiona Desinstalar y luego Instala de nuevo. Y luego reinicia tu ordenador y el problema debería solucionarse, ¿vale? Así que eso es todo. Y si te fue útil, por favor presiona el botón de Me Gusta y suscribe para más contenido. Cuídate. Adiós.